Tu melisa el puñal Tu melisa el puñal Las memorias que tu me enseñaste En la escuela aprendí sin cesar Los desprecios que mi amor le hiciste Nunca, nunca se me han de olvidar Yo la noche las paso velando Porque el sueño a mis ojos no viene Y si viene a llegar se detiene Porque tu no me quieres a mi No hallaras amor como el primero Que fue el mio y que amo con delirio Solo guardo en mi pecho el martirio Porque tu no me quieres a mi Una sola mirada te di Cuando estabas junto a mi rival Yo de anhelo deseaba despido Y clavar en tu pecho un puñal Pasaré silencioso a mi tumba A buscarme un servido sosiego De rodillas de lisa te ruego Que siquiera te acuerdes de mi Que siquiera te acuerdes de mi